...que ya nos irá explicando, para que veamos lo que vamos viendo... Croacia... ...así que les dejo que vayan disfrutando... ...paisaje mediterráneo... ...miren así, que carreteras sinuosas... ...desde luego que aquí si yo parlo nos demuestra su pericia, ¿verdad? ...porque aparte ya han visto que en mitad de estas carreteras nacionales... ...de repente se para el coche delante... ...pone en un nanosegundo... ...una fracción de segundo, pero una milésima fracción de segundo... ...el intermitente... ...se frena... ...y luego se echa a la derecha... ...o sea que además de todas las curvas y todo esto... ...hay que ir con mil ojos... ...en este... ...en este tipo de circuitos es muy importante el conductor... ...no sé si que se lo digo... ...bueno, miren que paisaje más espectacular... ...los que están despiertos... ...aprechan para mirar a la derecha... ...miren todos los archipiélagos que vamos a empezar a ver... ...y el mar... ...esto sería que no se paga con dinero... ...y el día que tenemos... ...bueno, sí que no pagó, ¿no? ...viágenes a costar su dinerito... ...pero les quiero decir que este tiempo... ...verlo así, ¿no? ...esta sensación... ...este paisaje... ...es una sensación extraña... ...porque no hace tanto... ...yo no lo he visto tan bonito... ...que no nos lo podemos imaginar, ¿verdad? ...bueno, pues vayan disaltando... ...somos unos oportunos... ...eso sí que se lo digo por el tiempo... ...estamos teniendo buena temperatura... ...hoy nos echa mucho calor... ...gracias, margarita... ...para les doy mirar el tiempo para mañana... ...y así se lo digo... ...gracias, margarita... ...gacias, mil, gracias... ...gracias, tío... ...y para ahí... ...este a la derecha, ¿no es cierto? ...está ahí... ...está ahí... Miren, mañana muy buen tiempo Sí, 26 grados de máxima Principalmente soleado O sea que no vamos a tener calor de 30 grados, quiero decir